...de la Facultad de la Facultad de la Facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de CERA, señor Presidente de la Fundación Pablo Navides, señor Director del Departamento de Derechos Públicos, colegas, autoridades de la Universidad de Buenos Aires, que para mí es un profundo honor por segunda vez en mi vida académica llevar adelante una verdadera. He tenido la fortuna de serlo en la Universidad Federal de Rio de Janeiro en el pasado 20 de mayo. Para esta ocasión he preparado un brevísimo texto titulado Diez Oraciones Capitales sobre Pablo Navides. Y en este sentido me he permitido llamar las palabras porteñas, un agradodatio al profesor Navides, naturaleza y cultura en nuestro jurista de cargo. 1. Introducción. La Universidad de Buenos Aires ha dispuesto a conceder uno de los más altos honores académicos al eminente jurista. Nacido en Patos, en su paraguas natal, su formación, desarrollo, producción, competencia, influencia, han sido seguramente los principales datos conjuntados por el Consejo Superior. Esta distinción académica ciertamente también distingue, promueve y califica la fraterna relación bilateral del Brasil y de la Argentina, efectivamente. Ya no es un síntoma de comunión, como muy bien señalaba el profesor Rabinovich y ratificaba al profesor Dalabía. Se trata de un perfecto y armonioso enlace académico que sin lugar a dudas estimula todo el diálogo académico en América del Sur. Don Pablo Navides es nuestro jurista decano en la inteligencia, que entiendo porque cano es más antiguo, y apodamos antiguo a todo aquel ser que se deriva, que fluye básicamente desde hace este fin. Por amor a la claridad y para gozar de la comprensión del auditorio de las nueve oraciones que siguen, mencionaré a la naturaleza como el estado de cosas existente en nuestro mundo antes que el homo fuese sapiens, y apodaré cultura a todos los estados de cosas que han sido inventados, descubiertos, en fin, puestos en el mundo por el homo desde que ha sido sapiens. Dos. Naturaleza. Con sus los santos y prodigiosos 90 años, don Pablo es un prodigio de la naturaleza. Desde tiempos inmemoriales han habitado este mundo, se cree y no se sabe, alrededor de 6.000 millones de seres humanos. Una ínfima, pero muy ínfima cantidad ha logrado superar con soberana lozanía y renovado vigor intelectual la barrera de la edad de los 90 años. Su mujer, don Ediera, compañera infatigable e infaltable en todo su generario, juntos han construido una gran familia con 7 hijos y muchos nietos. Cultura. Mis colegas se han referido. Don Pablo se graduó como batillero en ciencias comunes y clases sociales en el 48. Ocurrió en la antigua Facultad Nacional de Derecho de la Universidad de Brasil, hoy Universidad Federal de Rio de Janeiro. Profesor en 1958, ha sido referida también su tesis de habilitación como catedral. Doctor, doctor, por decisión del Congreso Nacional de Brasil. ¿Cómo redondear la producción de don Pablo Gómez? Cultura. Escribió más de 20 libros. Profesor distinguido, de mérito, visitante de universidades brasileñas, europeas y norteamericanas. Árabe, Coimbra, Jair. Cientos de artículos, ensayos y nombres. Recensiones bibliográficas, medallas, premios, distinciones. Prólogos de libros, 29, últimamente el prólogo uno mío, así que no sé si está por encima de 30. Dictámenes jurídicos legales, dictámenes jurídicos constitucionales. Más de 50 membresías en instituciones científicas, en Brasil, América o no, y Europa. Honoris Causa, Teripoa, Garcilaso de la Vega, de la Federal de Rio de Janeiro. Cientos de clases y todo tipo de disertaciones orales. Los frutos de la obra bonaerideana. Quinta oración. Es imposible que un jurista pueda redondear y decir qué fue lo que produjo Pablo Bonaerides. Yo voy a intentar equivocarme. Voy a plantear que uno de los mayores méritos que como jurista descubro en Pablo Bonaerides es haber acercado a América del Sur la dogmática alemana. Hasta donde llegan mis conocimientos, es el único jurista que se dedica al derecho constitucional con un manejo alegre, profundo, riguroso y sobrio de la alemana. En su obra cita en vida directa a Alexis, Anshus, Bindel, Jürgen, Fordenitz, Ford, Jürgen, Geller, Gessen, Gerson, Gerenc, Smith, Thomas, Radon y más de otros 25 autores. Es decir, Don Pablo trajo a América del Sur la dogmática alemana. Y hasta donde yo conozco actualmente, son un poco los dogmáticos, los constitucionalistas sudamericanos que traducen, que leen y que reinterpretan a los turistas alemanes. En su obra, además, este multilingüismo prácticamente genético, se encuentran autores de primerísima mano que escribieron en Estados Unidos, las jurisprudencias de Estados Unidos, autores franceses, jurisprudencia francesa, diálogo con los italianos, diálogo con Portugal, diálogo con la Argentina, los principales juristas de la Argentina, constitucionalistas de la Argentina, Germán Villar Campos, Jorge Malossi, se encuentran en la obra del maestro Pablo Bonavides. En la obra bonavidiana, todas las categorías del derecho constitucional y de la teoría del Estado han sido abarjadas. Escribió sobre Estado, sobre el poder, sobre la democracia, sobre la Constitución, sobre su propia historia, una de las más valiosas historias de Brasil, ha sido escrita por Don Pablo. La reforma constitucional, la división del poder, la teoría de los derechos fundamentales. ¿Cómo descubrir con todos ustedes las líneas de investigación de un hombre que hace 68 años, casi 70, que viene investigando? Para encontrar un jurista que haya investigado 70 años, tenemos que remontar nuestra mirada a Kersen, tenemos que remontar nuestra mirada a grandes, enormes juristas que comenzaron a publicar muy jóvenes y siguen publicando. Toda la obra de Bonavides se encuentra atravesada, cruzada, sentada por estos dos vectores, libertad ciudadana, amplia y generosa, que pueda ser disfrutada, autoridad pública, servicial, efectiva y detalladamente arreglada. De sus más de 20 obras, yo, de manera absolutamente arbitraria, elegí uno, el curso de Direto Constitucional, publicado originalmente en 1980, creo que va por la XXVIII edición. Una obra donde, a mí que me gusta leer la bibliografía, tiene casi mil fuentes citadas en todas las lenguas que he nombrado. Hay que hacer realmente un recorrido importante en nuestra literatura sudamericana para encontrar una obra de vigor, la solidez y la profundidad que tiene la disertación de Bonavides, que integra este curso de Direto Constitucional, una trilogía con su teoría constitucional, la democracia participativa, publicado en 2001 y con su obra de O País Constitucional a O País Neocolomiano. Yo me he permitido escoger, arbitrariamente, en toda la obra de Bonavides, un párrafo. No lo pueden condensar, pero sí lo podemos compartir y estar con él en este momento. Ustedes me disculparán por lo que yo voy a hacer. Vive o Direito Constitucional a era normativa dos principios. En verdad, compóe esa plataforma moral y política del pospositivismo, que posabaixo en distintas provincias del derecho a hegemonía civilista de la matriz romana. Y ahora, en vez de ordenaciones y códigos, hacen prevalecer constituciones en la presencia y organización del Estado de la sociedad. Y con eso, las constituciones que antes fueron apenas de derecho natural, hoy se son, por interior, de derecho positivo. 7. Muchas veces se ingresa en la magnífica discusión entre positivismo y naturalismo. No voy a tomar partido ahora por ninguna de las dos. 8. Una de ellas sostiene que el derecho positivo es puramente una creación humana. 9. La otra sostiene que el derecho natural fluye del orden de la naturaleza, no del social generado por el hombre. Esta discusión posee diversos enfoques ontológicos y también diversos enfoques epistemológicos, tales como qué es la naturaleza, qué es la cultura. Sin embargo, quizá la trayectoria, la propia existencia de don Pablo, resuelva casi enteramente las inquietudes de cada una de las corrientes afiliadas. Veamos. Así, para los neonaturalistas, don Pablo es el resultado magnífico y paradigmático del orden natural. Así, para los positivistas, don Pablo es el resultado propio de un orden propio creado maravillosamente por el ser humano. Y los positivistas y los naturalistas tenemos que natura y razón se encuentran unidos inextricablemente, inseparablemente. 10. Surge un corda, querido maestro, gracias por su soledad, gracias por su posición y gracias por la mitad de la que nos ha distinguido a los argentinos y a todos los sudamericanos. Mucho obrigado por su atenta y paciente recesado en estas palabras. Aplausos